En el trabajo del herrero o ferrero, la fragua y el fuego han sido los principales elementos para convertir el hierro en herramientas de trabajo y otros útiles. José Pérez, lo ferrero, de hecho, a pesar de estar jubilado, sigue encendiendo todas las mañanas la fragua de su taller con papeles y leña antes de echar el carbón. Para que se vea porque el carbón, tanto el vegetal como el de mina, de piedra, no se arde. No arde el suelo de ninguna forma, aunque le pongas el mechero, la cerilla, nada, no arde. Ahora es cuando ya podemos echar un poco de carbón vegetal. Este es carbón vegetal, que aún me lo hago yo. Y enseguida cebará para que llegue el carbón de piedra. Esto es carbón vegetal de haya. Es el mejor. Bueno. Ahora ya cebado con el carbón vegetal, echamos el carbón de piedra, que lo sacan de las minas de Asturias. Y este es el que tiene fuerza para calentar el hierro con mucha más caloría que el carbón vegetal. Bueno, pues ya que el fuego lo tenemos encendido, ya preparado para empezar a forjar, de una barra de acero, tres bellotas, cortamos a la mitad, que es suficiente para hacer la barrena, y la echaremos a la fragua. Esto se corta con un cortafríos, pero que el nombre del herrero es tajadera. Que ha llevado más golpes en la cabeza que yo. La tajadera está rematada en una de sus caras por un agudo filo que sirve para cortar el metal en frío, al ser golpeada con fuerza por la cara opuesta. La vamos a echar a la fragua para que empiece a calentar y empezar a forjar la barrena. José tiene que calentar el acero a 700 u 800 grados de temperatura, por lo que el inicio del proceso es bastante lento, a pesar de utilizar carbón de huya. Está la primera calentada hasta que coge calor, ocho o diez minutos. Que el carbón de piedra saque la huya esta, que es la que arde, la que tiene fuerza. El carbón que es bueno es el que brilla, y ese que brilla es la huya que luego arde en la fragua. La forja de la barrena comienza por la boca o punta. Esta tarea consiste en engrosar o recalcar uno de los extremos de la barra de acero, hasta conseguir el volumen de material suficiente para darle la forma. Recalcar una pieza de hierro, acero, que es más duro, es peor que estirar. Porque estirar, con el mayo gordo del ayudante y yo, pues, pero recalcar es muy costoso. El recalcado consiste en acumular en un punto de la pieza todo el material de acero que se va a utilizar. Se trata de un trabajo continuo de calentamiento del metal en la fragua, seguido de golpes certeros hasta darle la forma deseada a la boca de la barrena. La boca se compone del gusano cónico, que es el que penetra en la madera, y de las gañas, que abrirán el grueso del agujero. Bueno, abre una amiguita más. Aquí, aquí, dale aquí. No, no, para, aquí. En la época floreciente de la extracción de madera en el monte, José fabricaba en su taller gran cantidad de barrenas que enviaba a Bilbao, Barcelona y Lérida. La forja de la boca puede llevar unas ocho horas de trabajo minucioso hasta conseguir darle la forma. La clavera es una placa matriz de agujeros que ayuda a que el gusano vaya tomando la forma cónica. Una vez sacado el gusano, ahora hay que empezar con las gañas, que son las orejas que cortan la madera. Una vez forjado el gusano, que es el alma de la barrena, José va a dar forma a las orejeras o gañas, que comerán la madera y perforarán el agujero, con un calibre de 45 milímetros. Ahora, con la clavera, van volviendo las gañas. Golpe a golpe, la boca ya va cogiendo forma. Como la barrena ha de girar a la derecha, José va orientando las dos gañas a la vez en ese mismo sentido. Que no salga torcida, porque como vaya torcida, le hemos amolado. Muy suave, ¿eh? Bien, pues ahora viene, digamos, lo más majo de verlo, ¿no? Pero lo difícil es lo que hemos hecho. Y luego, al final, devolver las gañas. Pero ahora viene el retorcido. Aprieta una miqueta, Carlos. Aprieta, aprieta. Al revés. Ah, sí, sí, me ha pillado. Va, aprieta. Cuando la boca de la barrena está preparada, lo ferrero, de hecho, empieza el trabajo de retorcer la pletina. Con esta labor, trata de darle la forma de sinfín que arrastre las virutas de la madera hacia el exterior. Cuando empiezas a coger su mala barrena, ya puedes ir hacia atrás. Pero este principio, pues sí, es muy delicado. Como salga torcido, ya le hemos amolado. Bueno. Cada vez que calienta el acero para retorcerlo, introduce la punta en el agua para que ésta quede templada y no se deforme al presionarla en el tornillo. Aprieta. Desde los once años que empezó forjando herraduras, José aprendió los secretos del oficio con su padre en el taller familiar. El templé de las herramientas de corte, hachas, navajas, cuchillos, barrenas, ganchos, es de acero. Y entonces el templé, papá me decía que el mejor templé en una fuente. Pero no vas a tener una fuente del monte aquí o de un barranco. José tiene que prestar mucha atención durante este proceso, pues el buen trabajo quedará garantizado por la precisión en las medidas de la barrena. En la fragua calienta el acero, alcanzando el punto de temperatura adecuado para poder retorcerlo. Rápidamente lo lleva al tornillo, pasándolo por el agua, y allí lo gira con las tenazas, aprovechando la maleabilidad que adquiere al estar al rojo vivo. Y después pasa rápidamente al yunque, tratando de no perder el calor, para golpear la barrena hasta dejarla lo más recta posible. Como dice José, a ojo de buen cubero. La barrena ya ha quedado retorcida, y hay que prepararla para soldarle a calda la pieza del ojo que José ya tiene forjada. Lo vamos a preparar para hacer la calda, y empalmarla. En esta ocasión hay que trabajar alternativamente las dos piezas a unir, tratando de que ajusten entre sí. Este ojo hay que empalmarlo a la barrena. Entonces lo preparamos y le pegamos una calda. La soldadura a la calda consiste en unir con solidez dos piezas calentadas previamente a una temperatura determinada. Preparado esto, meteremos aquí el ojo, lo apretamos, lo metemos bien y una calda para pegarla. La pieza de la barrena se ha forjado para que envuelva a la del ojo, y esta quede fundida dentro de ella. Bueno, lo echamos a la fragua, lo caldeamos y ya queda unido. Ahora va la calda, la calda es el sistema de empalmar los hierros, no hay soldadura, no hay nada. Entonces la prepara, la ajusta bien, la ponemos allí, ahora le voy a echar los polvos de la piedra de afilar, que son piedra de nisca, y cuando saque chispas a toda pastilla que está sobre los 1200 grados, la sacaré y la martillaré. Y ahora cuando el hierro está empezando a sudar, echamos, y lo que hace, el motivo de esta arena, hace limpiar la escoria mala del acero y la calda, al limpiarlo, une. Para soldar a la calda, José calienta la unión de las dos piezas a la máxima temperatura posible, sin llegar a superar los 1000 grados, en los que el acero se fundiría. Hemos terminado la calda. Ahora termino de arreglar el cuello en redondo, para que quede bien. Y la forja está terminada, salvo la boca, que volveremos otra vez a la boca. Ayudado por su hijo Carlos con el mayo, José sujeta la plana y va colocando en la posición correcta la unión de las dos piezas al rojo vivo, para que la soldadura quede perfecta. Toda la forja que se hace en esta herrería, yo conocí a mi abuelo y a mi padre, tenían esta marca que yo no la he hecho, y todas las piezas de forja se han marcado con esto. Y ahora lo voy a hacer, en la barrena. El repaso del interior del ojo de la barrena, por donde se introducirá un palo cruzado, se realiza con el maneral pequeño en un principio, y después con el grande, dejando completamente lisa su superficie. Las gañas, que son las dos pestañas que cortarán la madera del agujero, convirtiéndola en viruta, todavía están en bruto. Con un paciente trabajo de herrería fina, José tiene que darles la vuelta y enderezarlas, rebajar su grueso, y doblarlas en escuadra. Ya va cogiendo forma. Cuando echas carbón, saca mucha llama, y de esta manera te ahoga un poco para que no te socarre, si no la cara se queda... Por su dureza, el acero tiene que estar al rojo vivo para poder modelarlo con soltura, pues en el momento que se le va el color, pierde la maleabilidad. O sea, esto tiene cuatro centímetros, cuarenta milímetros, el grueso de la pletina que hemos doblado en espiral. Pues aquí tiene que tener medio más, para que no prense. Y sabiendo, a ojo cubero ya se ve, pero si la pillamos de afuera a afuera, tendremos que tiene cinco milímetros más en cada lado. Es más ancha la boca para que la viruta pueda funcionar cuando sale, cuando la barrenada está trabajando. Y luego, para que vaya centrado, con este otro compás, del arrancadero del gusano, que luego le haremos la rosca con lima, y luego la lima, ya terminará de hacerlo como tenga que ir. Antes de templar, las últimas calentadas. Para el gusano, que se quede ya en su sitio. Antes de templar la barrena, José repasa la unión del gusano con las gañas, y deja perfectamente delimitadas ambas partes de la cabeza de la barrena. La barrena de acero lleva dos templos. Una para la espiral, que ha de quedar fuerte al agua, pero con el rojo cereza suave. Y la echaremos al agua. Y el otro, una vez limada la barrena, se echa al aceite, para que sea dulce la boca y coma la madera del pino. Ahora vamos a calentarla y la echaremos al agua. Una vez que la boca ya esté limada, la templaremos al aceite. Y ahora con este temple, la barrena de acero queda con una consistencia elástica mejor que cuando se queda suave. Pero la boca, como hay que limarla con la lima y hacerle los finales de corte, hay que destemplar. Ahora esto se queda destemplado y tiraremos de lima cuando se enfríe. La dejamos en el rescoldo para que se quede más suave. Allí, metida. Y al no tocarle el aire, el acero queda más benigno, digamos, más suave. Bueno, la forja ha terminado. Una vez terminada la forja de la barrena, pues ahora viene un tema del limao. El limao que hay que hacerlo todo manual. Las bocas, las gallas y la rosca. Y todo a ojo juguero. Aquí no hay máquina moderna, ni torno ni nada. Lo primero que hay que igualar son los hombros. Llamamos hombros a la parte más alta, que es lo primero que empezará a comer cuando se hace el agujero en el pino. Y si los hombros no están igualados, la barrena comerá más de un lado que del otro. Este va a ser el principio de la rosca, como es natural, para que luego agarre. La rosca del gusano debe hacerse con total precisión. José va alternando el corte con la sierra y el repaso con la lima, pero comprobando que se mantengan siempre las medidas adecuadas. Estamos haciéndole la rosca, que es la que se mete en la madera. Pero luego las dos gañas, esta y esta, tienen que ir más o menos centradas para que cuando se hace el agujero coman la parte igual. La pruebo en esta madera y aquí con la misma uña mía, pongo allí de registro, le doy vuelta y a ver, esta come un poco más. y esta va allí. Entonces tengo que comerle, por aquí fuera, un pelín, nada más medio milímetro para que vaya igualada. y ya se aproxima. En la uña lagaña roza allí, en la mía uña y entonces esta otra ya se está aproximando. Estoy marcando en la punta del gusano, que es lo que arrastra la barrina para que coma, con la sierra lo que iba a ser la rosca cuando la lima vaya a profundizar para que agarre la madera. Y hay que ir con mucho tiento de que todo vaya bien. Si se te va ya en la punta una uña pues entonces no trabajará bien, a medio milímetro. Y no es una tontería esto, hilar muy fino en la dana. La rosca tiene que salir lo máxima pareja posible. Cuando empieza a comer la barrena, que ya las gañas empiezan a hacer su trabajo, porque el gusano con la rosca le obliga a meterse en la madera, esto tiene que estar muy fino, muy limado, porque si no resbala la viruta, se quedaría aquí atrancada y no vaciaría. Y en cuanto esto se atasca, ya no come la barrena, no desagua, digamos. Y esto hay que limarlo bien fino. Si no sale, la barrena no se emboza. El gusano, una vez que has marcado su ave, ahora hay que profundizar para que entre madera cuando está roscando y arrastre la barrena con él, si no, no tiene empuje. Hemos abierto paso con la sierra y le metemos la lima media caña. Trazar la rosca en el gusano es un trabajo lento que requiere mucha concentración, revisando a cada momento la precisión de los surcos. Cualquier error en la rosca echaría todo el trabajo a perder, pues no se podría sacar un nuevo gusano en la barrena. La punta tiene que estar terminada muy muy fina, pero ya es lo último. Una vez que ha quedado en vida la rosca del gusano, José trabaja las gañas para dejar su corte lo más fino posible. Bueno, ahora estamos terminando de desbastar con la lima basta y ya cogemos la otra lima, que es la fina, que saca el corte más vivo y seguimos hasta que saca el filo de aquí. Si no saca el filo, no cortará. Ya está, ya está el filo sacado en esta parte. Y ya iremos a terminar el gusano con la punta para que clave en la madera. La última rosca, o la primera, vaya. Este es el principio de la barrena. Otro repasico, el gusano. Y ya no soltaremos que probarla y templarla. Ahora vamos a pulirla, porque esto conviene que quede fino y lo tengo que hacer en la pulidora. En la pulidora, José va a sacarle a la barrena el brillo metálico propio del acero. Bueno, vamos a proceder a templar. La calentamos en la fragua, le limpiamos con un cepillo la escoria que saca el carbón para que el temple sea neto sobre el acero, porque si queda escoria no coge bien el temple. Y ahora procedemos ya a templar. El aceite da el temple mucho más blando y suave. Entonces, ahora la hacemos revenir un poco. Bueno, pues ya está con el temple. Y para poder funcionar sobre un tronco de pino, para hacer la demostración a ver si funciona, de lo que ha forjado el herrero, vamos a probar. Ahora ya entra el gusano, que es lo que arrastra a la barrena para que empuje y se lo lleve para delante. Ya se tiene sola, pues ya agarra. Bueno, ahora empieza ya a sacar la viruta. Cuando se sacaba aquí madera, raro el día que un par de barrenas limar y cada mes un par de barrenas nuevas, porque esto se gasta, claro. Cuando ha hecho cien o doscientos agujeros en los pinos, limar el mismo obrero en el monte. Y cuando ya no podía más, lo dejaba aquí y le dábamos. Bueno, pues tanto que sea un tronco de este grueso como del zoquete, el yunque, cuando la barrena ha entrado del todo, que la ha arrastrado el gusano, está empezando a salir. Aquí tenemos la punta del gusano. ¿Qué ocurre? Que no encuentra madera y no tiene fuerza para llevarla. En el bosque había que hacer lo mismo, ya agujerado así al final, sacar la barrena, dejarla en el suelo donde sea, darle la vuelta con el zapino al tronco en el suelo y cortarle aquí un trozo con el hacha, ya está el agujero allí, lo limpiamos, bueno pues ya el tronco terminado de barrenar, abierto el agujero con el hacha, libre el agujero, cogemos la cadena que es donde va a tirar el caballo y la pasamos por el agujero. Entonces el tronco que está allí, si no queda en buena posición lo vuelven un poco con el zapino que pase la cadena, lo atan aquí con la chaveta y queda listo para poder tirar con la caballería. A los 11 años José empezó con su padre en el taller de hecho a forjar herraduras. Hoy a sus 72 años son muchas y muy variadas las herramientas que ha forjado a golpes sobre el yunque, destacando sobre todas ellas, las dedicadas a la explotación forestal. Los pinos que se crean en el bosque pues se usa el hacha para tumbarlo, la barrena para barrenar y el gancho que vamos a hacer ahora, o zapino que por lo visto vino de Italia, le llamaban zapino y aquí el gancho de la madera. De estas dos piezas, esto sale de una barra de acero y esto de una plancha que he cortado, vamos a calentar la fragua y lo vamos a forjar. Hasta la incorporación de un pequeño ventilador a motor, la fragua de la herrería de hecho, disponía de un gran fuelle o manchón que había que mover continuamente para aportar el oxígeno necesario en la combustión del carbón. Ahora voy a sacar el acero caliente de la fragua y con la tajadera le cortaremos una esquina inglete para poder facilitar luego y estirar la punta del gancho. El poner aquí esta pieza, la sufridera, es que esto es hierro y esto es acero, el yunque, y si le damos con la tajadera se estropea el corte. Ahora se está calentando lo que hemos cortado con la tajadera y cuando ya esté caliente lo sacaré en el yunque y lo martillaremos hasta que saque la punta larga para empezar a hacer la forma del gancho. El trabajo de dar la forma al gancho consiste en estirar el hierro a base de golpes alternos con el mayo y con el martillo. Para ello, su hijo Carlos le ayuda con el mayo en un lenguaje rítmico de golpes. Hay que calentar. Cuando al acero le empieza a desaparecer su color cereza, hay que volverlo a calentar en la fragua añadiendo más carbón. Vegetal, que sale del pino o del haya mejor, y de piedra que es el que viene de las minas de la tierra. El que más fuerza tiene es el mineral. Si el carbón lleva huya, arde que va bien. En este continuo golpear de mayo y martillo, la coordinación de los dos ferreros está dirigida por José, quien indica las acciones con el sonido del martillo en el yunque. Cuando estamos martillando, no se habla. Hay que pegarle la fuerza y los brazos tienen que tener fuerza. Pero yo quiero que pare. Entonces, cuando martillamos, dale este golpe, quiere decir que pare. Marca. Una plantilla de hierro le permite mantener las medidas exactas de la pieza del gancho. Hay que guardar esa plantilla porque, como esto se hace poco, si no guardas la plantilla, ya no tienes. Bueno, de la barra de acero vamos a hacer una pieza igual que la plantilla. La voy a sacar de la fragua, caliente, y con la tajadera la cortamos. A lo largo de la historia, el herrero se ha forjado sus propias herramientas. Además de la fragua, en una herrería siempre han estado presentes los martillos de diferentes tipos, las tajaderas, las planas, tenazas de múltiples formas, pero sobre todo, el yunque, adaptado para diversas opciones de manipulación del metal. Ahora vamos a terminar de hacer la espiga del gancho para que quede, como la plantilla, para que quede perfecta. Con esto le vamos a dar un poco de curva. Esta chapa que he cortado con la tajadera de una plancha grande, sacaremos lo que es el ojo del gancho. Porque el ojo es como toda clase de herramienta, donde entra el mango de madera, el martillo, el hacha, lo que sea. Esto será para el ojo del gancho. Vamos a empezar a doblar lo que va a ser el ojo. Suave. En una primera fase, para dar la forma al ojo del zapino, José modela en caliente la ligera curvatura de las dos mitades de la pieza. Y ahora ya, lo calentamos todo en cuajo, al rojo vivo y a doblar. Cuando los montes de la selva de Oza vivieron con intensidad los trabajos de la explotación forestal, la producción de los ganchos para la madera era uno de los trabajos de la herrería de hecho. Los antepasados de José forjaron un maneral de hierro con la forma del mango de madera y un aparejo que facilita la curvatura de la chapa destinada para el ojo. En esta pieza, en este zapino italiano, gancho de la madera aquí, no se puede hacer nada de una pieza. Y la forja tiene que venir ayudada por la soldadura. Si no se suelda, no se puede sacar. Esto a calda no va. O sea que lo metemos así y a soldar. Esto ya está preparado, la forma que tiene que llevar. Y como no hay otro remedio que la forja le ayude a la soldadura, vamos a empezar a soldarlo. Con la soldadura electrógena, José consigue unir el gancho con el ojo del zapino formando una sola pieza. En el fondo, el hierro, el fuego y el carbón son los elementos principales del trabajo del herrero. Me dijo la mujer, por mucho que te almidones y te laves con jabón, tú eres un herrero y siempre hueles a carbón. Bueno, una vez empalmó el gancho en lo que es el ojo y la espiga, vamos a echarlo a la fragua, todo al rojo vivo, para pasarle el maneral. Con el maneral de hierro como molde y con la pieza al rojo vivo, no es complicado dar la forma al ojo del zapino y que quede totalmente recto para alojar el mango de madera. Y que se quede bastante exacto, porque si queda torcido, no es un mango redondo, es ahuevado pero chafado por un canto. No falta más que entablar la espiga y aluciarle la punta. Pero, como ya lo tenemos aquí, le vamos a poner el sello del herrero de José Pérez, que soy yo, para saber que está hecho aquí. De mi padre, de mi abuelo y de mis abuelos en siete generaciones de herreros. Es la única marca que yo he heredado de mi padre. Y ahí está. Terminado esto, lo voy a echar al fuego para que se ponga toda la espiga al rojo vivo y entablarla. Entablarla quiere decir que quede bien recto y en su sitio. Pues ahora lo ponemos al fuego. Entablar el gancho consiste en dejarlo recto y en línea con el mango que hay que colocar. Una vez terminado, el gancho queda dispuesto para aluciarle la punta, que es la parte que agarrará la madera. Hay que limarle un poco para que enrase. Aluciarlo es sacarle el pico cigüeña, que es la forma de que el gancho manche bien. Si no, lo clavan, no se suelta y es una pena. Se puede incluso agarrar y mandar al obrero a paseo. Y hay que hacer la punta esta, que es especial para esto. Esto calienta enseguida, como no es nada más la puntina. Caliento. La dificultad de la fabricación de un zapino radica en dar la forma a la punta del gancho, con sus dos pequeñas uñas, que son las que se clavarán en la madera. Esto no es una tontería. Esto que estoy haciendo es esencial que esté bien hecho. Allí está. Eso clava en el madero y está trabajando. Cuando lo quiere soltar el obrero, no hace más que con el mango que está aquí, el mango de madera. Hacer así y ya está suelto. Todo terminado ya. Hemos alucinado el gancho y hay que templarlo al aceite, porque si no es el temple suave, al hacer fuerza del hombre y levantar dos mil kilos puede romper. Y es preferible que se doble, que esté el temple un poco blando. Así que lo saco del fuego. Ya está. Aprovechando el aceite del temple, con este trapo le das a todo el gancho y queda pavonado, como los caños de una escopeta que están pavonados y le dan así en temple para que no oxide. Y ya están mejor que pintados. Al natural y se acabó. Pues ahora al gancho terminado le estamos ajustando el mango de madera, de madera de fresno, que es la madera que tiene más correa, porque también si se tira fuerte rompen. Y hay que ajustarlo para ponerlo por el ojo del gancho. Lo que lleva al foquete el yunque es de muchísimos ganchos que se han puesto porque hace falta un tope para entrar. A base de probar e ir rebajando la madera con la lima, José consigue poco a poco que el mango esté bien ajustado en el ojo del gancho. La raspa esta come muy bien, pero es que la madera de fresno, aquí decimos frasino, en cheso. Es muy buena, tiene mucha correa, pero es muy duro. Si José calzara en frío el gancho en el mango, tal como lo está haciendo, serían muchas las probabilidades de que se desajustara y se soltara con el paso del tiempo. La solución consiste en encajarlo con el hierro al rojo vivo, del mismo modo que los constructores de carros ajustaban el aro de hierro en la rueda de madera. Hemos desbastado la embocadura del ojo del gancho. Hemos calentado a fuego y todo lo que entra en un mango de cualquier herramienta a fuego, cuando lo enfrías en el agua, encoge y ese mango no sale. Se queda allí, vamos, clavado hasta que esto rompa en el trabajo y se estropee. Con el trozo de una vieja herradura clavada en el mango, José trata de conseguir que la madera se expanda todavía más y se aprisione con fuerza contra el ojo de hierro que la envuelve. Garantizado que este mango no se sale. ¿Qué gancho he tenido? A sacar madera del bosque y a cargar en los camiones, que no queda ni un caballo, ni un macho, ni nada. A principios del siglo XX, la intensidad de las campañas de corte de madera en los montes de Oza trajo consigo la demanda de herramientas apropiadas como las barrenas y los tapinos. Desde su taller, José Pérez, lo ferrero, de hecho, y sus antecesores, nunca dejaron de cumplir con los encargos de forja que les hacían los trabajadores del bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!